Japón es el vencedor de la fase final de béisbol de Tokio 2020 al ganar la medalla de oro el sábado, 7 de agosto, venciendo a Estados Unidos por 2-0. En un duro partido, los japoneses arrebataron la medalla de oro al equipo estadounidense. Con dos carreras a cero a favor del equipo japonés, los estadounidenses se llevaron la medalla de plata, mientras que la República Dominicana se hizo con el tercer puesto tras derrotar a Corea del Sur 10-6, con hits clave de Juan Francisco y Johan Mieses en un rally de cinco carreras en la octava entrada.